En la cartera de temas que hemos colocado en la agenda de trabajo que estamos desarrollando este día con el presidente Peña Nieto, nos prometemos, sin embargo, abordar de manera prioritaria un tema altamente sensible y de interés para ambas naciones. Nos referimos al tema migratorio, a lo que viven nuestros compatriotas en su ruta a Estados Unidos y su vinculación con el respeto a sus derechos humanos. En esta línea hemos recibido la noticia muy grata de la apertura, de la aprobación a la apertura que hemos pretendido de cuatro consulados en México, en las ciudades de Hermosillo, Acaeocucán, Tenoxique y Saltillo, porque queremos dar una atención de primera a nuestros héroes migrantes y yo debo agradecer también el esfuerzo que el gobierno mexicano está haciendo y quiere seguir haciendo en esta materia. El presidente de México se comprometió a atender en su país a los migrantes hondureños que pasan hacia Estados Unidos en busca del sueño americano y que, según él, son la mayoría de los centroamericanos que cruzan ilegalmente en busca del territorio estadounidense. Uno, el tema migratorio, porque reconocemos que un número importante de población migrante de Centroamérica que cruza por nuestro territorio en su afán de llegar a los Estados Unidos, una parte importante es población hondureña. Puedo afirmar que incluso es el segmento poblacional más importante de migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Y por eso, en el compromiso que tiene el gobierno de la República para dar atención a todo migrante, a toda persona, mujer, hombre, joven, niño, que transita por el territorio nacional, tenga el mejor trato, tenga absoluto respeto a sus derechos humanos. Estamos creando mecanismos de colaboración para que particularmente con migrantes hondureños haya la atención consular y se presten los servicios que el gobierno ofrece a todo aquel ciudadano que transita por nuestro país. Esto lo hemos identificado, estos espacios, usted los ha compartido, será a través de servicios consulares en cuatro espacios de nuestro territorio nacional que se estarán ofreciendo estos servicios especialmente para migrantes hondureños. Otro tema es restablecer el diálogo de alto nivel en materia de seguridad pública para compartir mayor información y podemos realmente trabajar juntos en el combate al flagelo que nuestras sociedades están enfrentando, que es el de la inseguridad, que es la presencia de grupos vinculados al crimen organizado y que han logrado establecer toda una red a través de los países centroamericanos, México y eventualmente con América del Norte. Por eso es importante que ante este flagelo social, ante este desafío que el tiempo contemporáneo nos plantea, podamos actuar de forma conjunta, que podamos identificar espacios de cooperación, de intercambio de información, de análisis y de hacer como gobiernos frente común ante este flagelo social que es la actuación del crimen organizado que ya logra tener presencia más allá de una sola nación sino eventualmente se extiende a varios estados.